La Guardia Civil ha puesto el teléfono 062 a disposición de la colaboración ciudadana. En casos tan complejos como la reciente aparición del cadáver de una recién nacida en el término municipal de Viver la semana pasada, la colaboración ciudadana es una pieza clave para su esclarecimiento. Es por ello que la Guardia Civil recuerda que cualquier persona que pudiera aportar alguna información relevante puede comunicarla de forma gratuita y anónima a través del teléfono 062 062.